Nominado en dos ocasiones a los premios Oscar, el dramaturgo inglés David Hare es una de las principales figuras de la fiesta internacional literaria de Paraty Flip en el litoral de Río de Janeiro. Allí Sir David Hare atribuyó el éxito de las series de televisión a que el guionista es el principal artista. En la jerarquía de Hollywood del guionista está muy abajo. En televisión los escritores están teniendo el control. Hare aseguró que los autores están tomando el poder en la pantalla, pero descartó que el teatro llegue a tener la velocidad narrativa con la que producciones como Mad Men o House of Cards han conquistado a millones de espectadores. Por otro lado, confesó que escribir novelas no es lo suyo. Me encanta escribir diálogos y nunca he tenido mucho interés en describir nada, lo que creo que tienen que hacer los novelistas. Creo que es parte del trabajo. También me gusta la colaboración. A sus 67 años Sir David Hare sigue siendo un amante del cuaderno y el bolígrafo y se rehúsa al uso del ordenador para escribir. Gracias. 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 Gracias.